Liquidez, liquidez y liquidez. Ha salido la actual secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Yellen, explicando que puede que a partir del 1 de junio, Estados Unidos se quede sin liquidez. La narrativa continúa construyéndose sobre la misma temática, la falta de liquidez del sistema financiero, la retirada de depósitos que hemos visto en exchanges con la quiebra de FTX, la retirada de depósitos de, por ejemplo, los bancos regionales en Estados Unidos, o la retirada de depósitos que ha sufrido el Banco Santander en los últimos 3 meses por valor de 20.000 millones de euros. Y ahora se une Yellen explicando exactamente lo mismo, pero con el gobierno de los Estados Unidos. Liquidez, que es lo que falta en el sistema financiero. Pero si me llevas tiempo siguiendo, sabes que esta noticia no es nueva para ti, porque llevamos hablando de lo mismo meses, la ausencia de liquidez del sistema financiero. Y ellos son muy conscientes de este problema, entre otros motivos porque ellos mismos han provocado este problema. Pero también van a presentar la solución, porque quieren mantener la estabilidad financiera a toda costa. La pregunta no es si el tren se va a descarrilar o no, sino cuándo lo va a hacer. Y, sobre todo, cómo planean los gobiernos hacer que el tren vuelva a las vías. Esta transición hacia un nuevo sistema financiero está planeada, es necesario, va a ser saludable, pero va a ser un viaje movidito. Y aquí es donde hay dos escenarios posibles. Una transición pacífica, gradual y prolongada en el tiempo a lo largo de los años, o una transición dolorosa y rápida. La pregunta es, ¿qué camino vamos a escoger? O más bien, debería decir, ¿qué camino van a escoger? Como los bancos centrales, el sistema financiero en general, es consciente de que el tren se va a descarrilar en algún momento, han creado unas vías paralelas que se llama ISO 20022, un estándar de comunicación interbancario que va a estar basado en blockchain o DLT. El pistoletazo de salida empezó en marzo de este año y va a terminar en noviembre de 2025. En esta ventana de oportunidad es cuando van a ocurrir todos los cambios. Nadie sabe exactamente cómo va a ser el proceso, ni cómo de rápido. Pero, desde luego, entre ahora y 2025 van a ser los años más cruciales para estar en el bando de los perdedores, los ahorradores o estar en el bando de los ganadores, los que inviertan su dinero en los activos digitales relacionados con ISO 20022. Porque el futuro es 100% digital y las CDCs están aquí para quedarse, no van a ir a ningún lado. Y esto no significa que yo esté de acuerdo o que lo apoye, es simplemente mi opinión. Y por supuesto no es un consejo financiero, simplemente es una opinión más en un océano de opiniones.